Sí es, así es compañeros en los estudios, César Mejía, Pablo Gerardo Matamoros, televidentes en todo el país. Tenemos subido el audio ahí, sí, ¿verdad? ¡Viva los de Máster! Así es, mire Pablo Gerardo, hay que destacar lo bueno, y estas son noticias positivas en San Pedro Sula. Mire este majestuoso puente, esta obra, esta obra impresionante, el puente, como le llaman los ingenieros, el intercambiador al occidente y la salida a Tegucigalpa, así es, la salida a Tegucigalpa y la salida a occidente del país. Esta majestuosa obra, mire Pablo Gerardo, qué bonita, mire, esto es ya como los inicios, los aires de Navidad, que llega la Navidad, Pablo Gerardo, mire, converso con la ingeniera Melisa Martínez, ingeniera Melina Martínez, perdón, directora de proyectos de siglo XXI, ingeniera, esta obra majestuosa terminada. Los sanpedranos valen por mucho esta obra, por muchos puentes, este solamente es uno, el intercambiador, buenas noches. Buenas noches, Neto, así es, este es el intercambiador de occidente y es una de las obras del proyecto SPS siglo XXI, que no solo nos ha traído soluciones viales que debieron haberse construido desde hace más de 25 años en San Pedro Sula, sino también nos ha traído modernismo a la ciudad. Nosotros, como impulsadores del proyecto SPS siglo XXI, nos sentimos satisfechos de ver cómo a lo largo de las obras ya construidas se están construyendo nuevos emprendimientos y expandiendo los existentes. Usted sabe que este proyecto es la inversión pública más grande que ha tenido San Pedro Sula, y con solo la mitad, menos de la mitad de las obras ya construidas, los sanpedranos ya estamos recibiendo sus beneficios. Se ha iluminado en un 100%, le han puesto luces a colores, luces bonitas, que se mira que está prácticamente cambiando de colores, esto ya prácticamente como haciendo el anuncio que viene la Navidad también, porque esto es bueno, esto es bueno resaltar lo bueno y en HCH se resalta todo lo positivo en este momento, ingeniero Melina Martínez. Así es, esta iluminación es LED y todos los proyectos en San Pedro Sula, hechos por San Pedro Sula siglo XXI, son con iluminación LED y controlados para que las luces cambien los colores dependiendo de la estación. Por ejemplo, ahorita, como viene la Navidad, estamos con verde y rojo, y en octubre estuvimos todos de rosado. Así vamos nosotros expresando las diferentes estaciones en San Pedro Sula. Ahora, ingeniero Melina Martínez, ¿quién le va a dar mantenimiento? Porque mire, yo miro esta grama bien bonita, mire, todo aquí, esta área verde, pero en verano, mire qué bonito aquí, mire Pablo Gerardo, como para jugar fútbol, mire, bonito está esta área aquí. Ahora, mi pregunta es, ¿quién le va a dar mantenimiento? La municipalidad, ¿a quién le corresponde? Porque cuando hay un verano intenso, toda esta grama se va a quemar, se va a volver feo. ¿Quién le está dando mantenimiento? Pues nosotros tenemos el mantenimiento de todas las obras en el proyecto hasta el 2029, y nosotros las vamos a regar para que esto se mantenga así verdecito, en lo que más se pueda. La 33 calle, ¿cómo va? La 33 calle va muy avanzada, ya habilitamos 3.5 kilómetros, y acabamos de habilitar 1.3 kilómetros, que eran los que llegaban ya al Boulevard del Este. Estamos esperando que nos den una área donde están trabajando ahorita los colectores de aguas de San Pedro, y donde están trabajando los colectores de la municipalidad de San Pedro Sula. Y nosotros ahorita estamos trabajando en la reconstrucción de una carpeta que tenía vía asfáltica frente al Estadio Olímpico. Esperamos que nos tengan paciencia, porque la vamos a dejar nueva, con concreto hidráulico, para que dure años y años. Bueno, aquí concluye Pablo Gerardo.